Este vídeo empieza con una pregunta ¿Tenéis curiosidad por saber cómo era Jordi Wilde de pequeñín, de bebé, de niño, de cosa así menuda que no medía ni un metro? ¿Tenéis curiosidad o no? Si es que sí, ¡bienvenidos! Habéis acertado totalmente Sí Y si no tenéis ninguna curiosidad, podríamos decir que os suda un poquito lo que sería el escroto de verme cuando era pequeño Pues os vais a tener que joder en este vídeo Porque esto es todas mis fotos Bueno, todas no, porque estaríamos aquí en un vídeo de 46 horas Pero sí, algunas fotos seleccionadas Desde que era un bebé hasta la adolescencia Algunas de estas fotos solo las han visto mi familia y yo Cuidadín, ¿eh? Que hoy me desnudo ante vosotros Porque yo lo doy todo Porque sois mi vida Sois mi luz Sois la energía que me hace andar Mentira, mentira, mentira Tampoco, tampoco nos pasemos, ¿eh? ¿Tenéis el body preparado? ¿El cuerpecito para ver la primera de mis fotos? En esta, me ha dicho mi madre que tengo unos pocos meses de vida Sin más dilatación, vayamos a verla Ay, qué cosa, por favor Qué cosita más preciosa Fíjate, estoy un poco feo aquí, ¿eh? Yo era un bebé muy bonito Pero hay una razón para que tenga la carusa así un poquito rara Y es que en esta foto yo estaba muy malito De hecho mis padres lo pasaron fatal Porque los médicos pensaban que podría tener meningitis Porque tenía una fiebre impresionante Pero al final creo que fue como un virus O una cosita así más inocua Y aquí estoy Vivito, coleando y con ganas de enseñaros más cosas Y ya Y sí, esta pelambrera de aquí es mi madre Veréis alguna foto de mi madre de jovenos Una novedad mundial Y también veréis alguna foto de Papa Giorgio de joven ¡Coño! Luego hablaremos del tema Papa Giorgio y las fotos Venga, avancemos Siguiente foto Mira aquí, aquí ya estoy recuperado, ¿eh? Aquí no doy grima Ya estoy como con alegría Yo era muy risueño Toda mi vida ha sido muy risueño He sido el risas de la familia Y mira que carusa de felicidad Con el chupete Se nota que ya me gusta Lo tenía que decir Lo tenía que decir Era una broma demasiado fácil El caso es que esta es una foto Que me gusta muchísimo Porque se ve a un bebé feliz Y mira que pelico tenía No puede ser Como una rata muerta en la cabeza, ¿eh? Fijaos, pero si que así es como rizado y todo ¿Qué me ha pasado en el pelo? Pero si yo tengo el pelo tan liso Que parece que una vaca me lo haya lanido ¿Qué ha pasado aquí? Estoy asustado Bueno, cuando tenía el pelo largo Ahora soy una mierda ya de persona Pero antes tenía el pelo muy, muy, muy liso Bueno, pues una transformación más Aquí estoy yo feliz Otra foto Esta me apasiona Es fantástica Quiero que estéis bien sentados Bien relajados Cómodos Y sobre todo Que os fijéis en mi cara Lo primero, rápidamente A mi cara Porque es bastante espectacular Ya Mira que cara Por favor Esto es la puta cara del miedo, ¿eh? Es la cara del terror ¿Qué coño me estaba pasando en ese momento? Estaba viendo a Carmen de Mairena Que se acercaba a mí con el rabo en la mano No sé que veía Pero estaba muy asustado Estaba muy cagado Es que es la cara del miedo Aquí era un poco rubito Porque yo de pequeño Tenía el pelo más claro que ahora Y luego pues con los años Se me fue oscureciendo, oscureciendo Hasta quedarse así Un castaño oscuro Tiene una orea muy grande Esta foto es maravillosa Es una preciosura Guapo Esta ya os aviso Que si sois sensibles A la hermosura Podéis quedar desmayados, ¿eh? Mira Ay, qué cosa Por favor Por favor Qué fotaca Qué cara de bueno Con lo cabrón que soy Y con lo cabrón que era Qué cara de bueno De inocente Mola porque tengo en la mano Como si fuera a lanzar una bola de energía De Dragon Ball Estoy en plan ahí Y el bañador Es un bañador que A ver Yo no me lo pondría ahora, ¿eh? Porque más que un bañador Parece un puto bikini Maricatu Me duele el culo Parece una prenda femenina Entre las rayas Este subidito lateral La verdad es que estoy muy morno En esta foto, ¿eh? La boca abierta otra vez Pero sin la cara de susto De la otra Que me tiene bastante traumatizada Camino medio abierto Muchos decís ¿Cómo te gusta Jordi Enseñar músculo? Siempre a roquear Siempre a roquear Venga, abrazo Pam, pam, pam Pues mira, esto me viene De pequeño De pequeño ya me viene Mira aquí Que estaba en plan Aquí en plan modelo De Calvin Klein De los chinos Mira que pose ¿Eh? Ahí con las manos Para adentro La cara seria El calzoncillo cutre este Que no sé que coño Pasaba antes Pero que feos eran Los calzoncillos En fin Que lo de enseñar carne Me viene de genética Más Vamos a pegar otro salto En el tiempo Ahora ya vamos más Tirando a los 6, 7, 8 ¡Pum! Mira Papá Giorgio Ojete por favor Que aquí tenemos La aparición divina De Papá Giorgio Hola Y no sé si yo tendría aquí 7, 8, 5 Es que no sé Yo me lío con las edades De los niños Soy un puto desastre Los veo todos iguales Otra vez La cara de bondad ¡Qué ojitos! Más azules Y por favor La cara de Papá Giorgio Que tiene una pinta De salir en narcos Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Mi padre con esta edad Entre las gafas El pelo El moreno La chancla Todo Es que parece el primo hermano De Pablo Escobar Podría ser Papá Giorgio Sicarios S.A. Es que fijaos en la pinta Papá Giorgio recién salido De la trena De la calle Hola Está cambiado mi padre también Os digo una cosa Si este vídeo consigue 200.000 likes Ojo Voy a hacer Un vídeo con mi padre Enseñando fotos De él cuando era joven Joven de verdad Niño Adolescente Sigamos con esto Y por cierto Creo que el bebé Es mi primo Joaquincillo Joaquin Zhao Y tiene una cara de susto También importante No las tenía todas En este momento Claro Vio al sicario de Pablo Escobar Dijo Oye Mejor vine a recolectar dinero Y me pega dos navajazos Que me abren canal No lo sé Y mi padre Que crack Venga va Foto Hostia Esta tiene varios elementos interesantes A la derecha está Mi abuelo Mi abuelo era muy mayor Porque en la época de la guerra civil Quedó viudo de su primera mujer Se volvió a casar Con una mujer Bastante más joven que él Y tuvieron a mi madre Es mi abuelo por parte de madre Mi abuelo tuvo a mi madre Creo que con 50 o 60 años Flipa Flipa O sea con 50 o 60 años Teniendo un hijo Like a boss Sobrado por la vida Murió Mi abuelo Para descanse Con 97 años En mi casa Me acuerdo Ya you Allá unas tiguis Te estimo un pato Y hasta el momento Triste ya se ha acabado ¿Qué más tenemos aquí? Mi cara de pillo Aquí estaba yo ya disfrutando De la pillería Y a la derecha Podemos ver que hay agua Y cava Y yo creo que tenía cava en la bebida Yo creo que mis padres Intentaron aquí drogarme Emborracharme Alcoholizarme Porque tengo la sonrisa un poco caída Ya La sonrisa de estoy cruzando el límite Del bien y del mal Ya estoy a punto Estoy a punto de caer en la borrachera Pues esa era mi sonrisa Y otro elemento fantástico Maravilloso Es la pedazo tele En blanco y negro Y más cuadrada Que un cubito de minecraft Podían durar 49 años Y seguían funcionando igual Ahora se veían como la mierda También os lo digo Podéis comprobar que había un calvo en la televisión Por lo que debería ser un programa divertidísimo Y estábamos pues nosotros muy atentos Como se puede comprobar Después mi amigo Roberto me dijo que era un creper Bueno, hacemos otro saltito temporal Esta es una foto de mi primera comunión Mira qué cara de alegría Qué cara de contento Creo que es una de las cinco únicas ocasiones en mi vida En las que he llevado traje Y corbata ¿Sabéis lo que más me gustaba de la primera comunión? Los regalos Porque en la primera comunión te regalan un montón de cosas Una consola Un teclado Que no utilicen la puta vida Dinerico Legos La fiesta fue una pasada Pero la iglesia un coñazo Y tener que ir a catequesis Me cago en la puta, tío Y que si Moisés 14.13 Y que si Jeremías 13.24 Dijo amén O dijo Jesucristo Eres un fenómeno Un artista mundial ¡Vive! Como veis llevaba el pelo a lo casco A lo dicaprio En esa época de Titanic Que estaba muy de moda Y mi madre era muy pesada con eso Y quería que fuera lo más mono posible Y lo más Ay que bonito, bonito, bonito Aquí estoy con mi madre Y con un amigo sicario de Pablo Escobar Que nos acompañó Y nos ofreció la protección del día Mi padre me va a matar Plata o plomo Guapa Bueno ahora si que viene el momento de la verdad He estado pensando si poner estas fotos o no Y lo digo de verdad Porque es tan horrible Es mi época tan mierda Son fotos tan horrorosas Que me da hasta vergüenza enseñarlas a mi gente en mi casa Pues imaginaos ante millones de personas Pero creo que es bueno hacerlo Creo que es bueno no esconderse Y que si has tenido una época fea en tu vida Pues enséñelo No pasa nada Las personas cambiamos Mejoramos Por suerte Como veis hasta ahora había sido un niño muy bonito Pero todo esto cambió Cuando cumplí los 12, 13 12 o 13 Y esta es una foto del cambio Estáis preparados Y lo digo de verdad Estáis sentados Vais a flipar mucho Se os van a caer los cojones Los ovarios al suelo Se os va a dilatar el ano 26 centímetros Vais a quedaros loquísimos Este es Jordi Wilde En su peor momento Si amigos Este Steve Furkelblanco soy yo Soy yo El mismo El mismo que estáis viendo ahora en pantalla Es este señorito de aquí Buena persona Era muy buena persona Y muy simpático Pero que feo Me cago en la puta A ver A ver A ver Unas gafotas Y el pelo A lo empollón novita No ayuda mucho A que quedes guapo A que quedes bien Pero bueno Se tiene que reconocer Que sí Que no fue mi mejor época Esta foto Te lo juro por Dios Que me perseguirá en pesadillas Ay Dios mío Cómo cambiamos las personas Además estaba hecho un tirillas Delgadito Me cago me he muerto Me cago me he muerto Aquí estoy con mi madre Y mi tía Y mi prima Que les mando un beso Desde aquí Y tenemos ahí Pues en primer plano A un personaje Que podría haber salido Perfectamente en el Guinness Del LOL Que seguramente vivía En la provincia de Mordor Conocéis Mordor ¿No? Está lejos ahí Hay gente Gente chunga Pues ahí estaba yo Pero os diré una cosa Ahora os voy a enseñar Una foto de esta época Es de este mismo año Lo mismo Pero sin gafas Y el cambio Es evidente Esas gafas Te lo juro por Dios Que te daban Un menos 6 A la belleza Un menos 6 Al carisma Esas gafas Eran destructoras Esta foto me gusta Estaba delgadito Pero ya se me veía Una buena espalda Un pectoral bien Tenía la base Para tener un buen físico Y eso mira Algo es algo En resumen En esa época La mejor manera De hacerme fotos ¿Sabéis cuál era? Para salir más o menos bien Esta Salir de fondo y borroso Dos últimas fotos Esta vez sí que pegamos Un salto temporal Importante Y nos vamos A cuando yo tenía Unos 18 19 años En unas vacaciones En Lanzarote Islas Canarias Y yo quiero acabar Con estas dos fotos Porque cojones Son fotos donde acabaremos Con una sonrisa Y no con estas imágenes Tan chungas De Stifurk el blanco Venga Vamos a ello Mira Que cambio Aquí pega el cambio Aquí iba teñido De medio rubio Llevaba mechas rubias Es que es la polla tío He hecho unas cosas Era mi época más surfera En esta foto me gusta bastante La composición de yo Rodeado de tías Y el pobre Gregory Aún me acuerdo Como se llamaba Ahí en plan tirado de Me da igual todo Que acabe esto Cuanto antes Hostia La chica rubia No la que tengo en la falda La otra Fue una novieta Que tuve en esa época Mira Mira aquí Mira aquí Que parejita eh Quedamos muy bien Esta foto me gusta mucho Es lo que os digo Es la época de Lanzarote Tendría unos 18 19 años Estuvimos ese verano juntos Y luego a los años Perdimos el contacto Tina si estás viendo Este vídeo de verdad Me gustaría saber de ti Si alguien la conoce Que sé que no Pero si alguien la conoce Me gustaría saber de ella Simplemente Como le va la vida Porque antes no había Whatsapp No había una forma de hablar Por móvil Si eras de países diferentes Además Perdí el teléfono Tenía un mail Lo perdí también Y recuerdo además Que la última persona En no contestar Fui yo Siempre he tenido como el gusanillo De no haberme despedido de ella Muy guapa la chica eh Yo siempre he tenido buen gusto Para las mujeres Hombre y ellas conmigo también eh Sobre todo en la época de antes Y se han acabado la foto ya coño Y antes de irme Dejadme deciros algo Que me hace muchísima ilusión Y que a los que sois de Madrid Os va a gustar mucho Voy a estar el jueves Día 15 de septiembre Es decir De aquí muy pocos días En Callao Y cual es el motivo De mi visita a Madrid Pues South Park Una de mis series O mi serie De animación favorita De toda mi vida Me encanta South Park Joder Pues Comedy Central Celebra la temporada Número 20 De South Park Y monta una fiesta En Callao En el puto centro De Madrid El jueves 15 A partir de las 3 De la tarde Hasta las 9 De la noche Yo voy a llegar A las 5 de la tarde Vais a poder Haceros fotos conmigo Vais a poder Haceros fotos Con los personajes De South Park Incluso si sois afortunados Podréis salir En la gran pantalla De Callao Y que se os vean Vuestras caras bonitas Preciosas Con esos ojitos De ilusión Que tenéis Lo dicho Voy a estar El jueves 15 En Callao A partir de las 5 De la tarde Pero la fiesta Empieza a las 3 ¿La habéis pillado ya? Jueves 15 De septiembre En Callao En Madrid En el centro Por supuesto Es totalmente gratis Y el viernes 16 Se estrena En Comedy Central Precisamente La temporada Número 20 De South Park A las 10 50 De la noche Y una ultimísima cosa Referida a la fiesta El jueves en Callao Es que aunque es gratis Hay aforo limitado Así que hay una posibilidad De que no podáis entrar Creo que son unas 100 personas La hora O algo así Que lo sepáis Lo más normal es que entréis Pero si hay un boom de gente Pues a lo mejor Alguna persona se queda afuera Nada más Un besazo a Roquear Siempre nos vemos De aquí poco Ya sea en el canal O ya sea el jueves 15 En Callao Madrid Adiós Yo he vivido muchos años En Madrid La quiero Pero prefiero Barcelona Toma Venid, venid, venid Venid aquí Illuminatis Bien brother Bien brother Nilo Vale, vale, vale Gracias por ver el video